Mi nombre es Zuleika González y soy nieta de Irma Fernández y Enesidocouto. Una mesita de living que mi abuelo la hizo, porque mi abuelo era carpintero, la hizo cuando yo era chica y estaba en esa mesita. Digo, fue que yo la usaba cuando era niña, vamos a decir que ahí hacía los deberes, la escuela y todo. Y actualmente esa mesita está en mi casa. Esta historia empieza mediante la vida de Irma Fernández y Enesidocouto, una pareja brasileña de recién casados que cuando quiso empezar su vida juntos en otro país fue cuando emigraron al Uruguay en la década de los 50. Fueron hasta Santana del Libramento y allí en un unibus cruzaron la frontera de La Paz hacia Montevideo y llegaron al Cerro. Cuando cumplí los 15 me regalaron un viaje a Brasil, que era para recorrer varios lugares. Dentro de ellos estaba Tramandaí, que es un balneario, al cual en comparación acá es como si fuera Punta del Este. Y ahí estuve con todos mis primos juntos. Digo, ahí era un lugar donde tenías cerca la playa, bailes y cosas por el estilo. Podías salir a comer a distintos lugares. ¿Encontró algo interesante allí como personas nuevas, amigos? Sí, amigos y aparte de eso eran también muchos de mis primos. Algunos fueron con las novias, otros con los novios y bueno, era una casa enorme donde estábamos todos. ¿Y conoció a alguien? En lo personal, sí. La persona que conocí es un chico que era, o sea, perdón, la madre de él es prima de mi madre. Digo, bueno, se dio una situación en la cual salíamos y eso, pero digo, ta, fue nada más que ese verano y nada más. Digo, ta, pero fueron tres meses que estuve allá, nada más. Fue todo un verano. Y después, este, ta, se dio de que la comunicación se cortó un poco porque en esa época no había redes sociales ni nada por el estilo. Entonces, este, digo, ta, era algo así a través de cartas y cosas por el estilo. Pero después, este, yo, ta, yo lo encontré en Facebook y bueno, ahí. ¿Cómo fue ese sentimiento de lo nuevo, por así decir? ¿De qué viajas sola? Ah, es como que te querés comer el mundo, pero bueno, está. Este, hay cosas que, digo, en síntesis, cuando, por ejemplo, vos ibas, ibas a diferentes lugares, conocías lugares nuevos, mucha gente nueva, o sea, amigos nuevos, todo. Y quieras o no, igual estabas dentro de lo que es tu familia, ¿no? Porque, digo, yo estaba en una casa con mis primos, este, y tal, los tíos que no habían alquilado esa casa para estar todo ese verano, digo, no estaban todo el tiempo ahí. Entonces, venían una vez por semana o dos veces por semana y bueno, ta. Nosotros estábamos solos en la casa. Y la vida de nosotros era levantarnos, ir a la playa, este, volver, salir a bailar, o ir a comer a algún lado, o lo que sea, pero, ta. Era todo más que nada que parte de la mañana la perdías durmiendo porque habías ido a bailar el día anterior. Y digo, ta, y los bailes ayer son diferentes acá. Más que nada en la época del carnaval. Más que nada en la época de Karenursana. Traz en el lugar donde este shooting los del sonyos cae, ayuda a quedarnos médicamente bien. Gracias por ver el video.